Y dejaba la calle libre, la calle era ocupada por la oposición. Macri hará una serie de encuentros, unos 30 encuentros en 30 días. El primero arranca en Belgrano, no le sería muy adverso, no es un desafío muy grande parece en principio en el barrio de Belgrano. Y después en el medio tendremos el debate. Un debate que veremos si puede terminar moviendo un poco la aguja o no. Habrá debate. Tiene que haber, ¿no? Hay ley. Hay ley, ¿no? Claro. Pero el señor también va a tener que debatir. Así es. También es ley en la Ciudad de Buenos Aires. El 10 de octubre, sí, así es. Claro. Por lo general los debates son utilizados, se pretenden utilizar para ver si pueden convencer a los indecisos. Y la investigación demuestra que a los debates el público real en vivo es el que ya está definido. Generalmente lo más importante está en el debate del debate, en la capacidad histriónica y comunicacional de cada candidato. Ahí está bueno ver la capacidad discursiva que tiene cada candidato. Pero en general no definen nada. Es un buen requisito democrático y republicano que digan las propuestas, que vean si tienen la capacidad de llevarlo adelante. Y ahí está el clima de opinión, ¿no? En el actual momento económico, un debate con las características que tenemos, digo, puede ser perjudicial para el propio gobierno. Yo creo que ningún debate definió nada a menos que haya sido un desastre, una catástrofe. Pero, bueno, porque Nixon estaba más transpirado o menos transpirado. Eso no te cambia la tendencia. La tendencia una vez que está marcada, está marcada. O la das vuelta antes o no te lo va a cambiar el debate. Sí está bien que exista el debate y por eso formé parte y sigo formando parte de Argentina Debate, porque creo que es una obligación de los candidatos dar cuenta y poner la cara delante de los votantes y decirles yo voy a hacer esto. El problema para mí es que cuando vaya el señor Fernández no va a estar debatiendo el candidato de verdad. ¿Qué quieren que les diga? Yo no puedo creerle, por muy buena voluntad que tengo. Vos decís el candidato de Cristina y Cristina no va a debatir. A ver, tengo dudas siquiera de que le cumplan a Massa el compromiso de que vaya a la Cámara de Diputados a presidirla, estando Máximo Kirchner, el jefe de la Cámpora e hijo de la jefa como diputado. ¿Se lo imaginan a Massa presidiendo? En serio, y a Máximo bancándose a un tipo que salió, que habló pestes y que le impidió que su madre fuera re-reelecta. En serio. ¿Pero hay margen en la sociedad y la situación social para que venga una versión recargada de kirchnerismo? No sé yo si hay margen, eso lo dirá la sociedad con su voto. Lo primero que tiene que jugar es la sociedad con su voto. Y francamente yo una cosa que lamento, lamento, es que Roberto Lavaña no haya disputado dentro de lo que se llamaba el peronismo federal. Porque eso sí que hubiera empezado a hacernos creer que hay un peronismo que intentaba ser republicano. Cuando Chiaretti sale y dice, yo quiero un peronismo republicano, quiero la república, yo dije, ah bueno, ojalá este peronismo que está muy disperso y que está discutiendo si es kirchnerista o no es kirchnerista, que empiece a ser un peronismo republicano, por fin. Al no haber habido esa interna, terminó más acooptado por el kirchnerismo y se desparramó todo. Bueno, vamos a ver que termina decidiendo el voto de la sociedad, pero yo no creo que votando a Fernández se crean que va a gobernar Fernández, si ganara. A propósito de lo que dice Graciela, Matías, ¿vos crees que si Lavaña hubiese decidido dar esa interna, el electorado no se hubiese polarizado tanto? Yo no me ubico en este caso en el rol del analista, lo que te puedo decir es que el candidato a vicepresidente de Macri es uno de los que quería formar una oposición con Roberto Lavaña. Roberto Lavaña tenía claro justamente que había que discutir un modelo de país, un modelo de país que él cuando lo lideró generó resultados objetivos. Él asume en abril del año 2002 la inclusión era 10,4%, en octubre de ese año 0,2%. Eso es gobernar para todos los argentinos, eso es un resultado concreto. Si compartían la visión de país, la discusión de la lista de la política va siempre después de la discusión de para dónde querés ir. Y me parece que el consenso en la primera parte, cuando se llamaba todavía Alternativa Federal, quedó muy enfrascada en la discusión de la regla de juego de la política, quedó una discusión demasiado endogámica. Y yo digo, todos los partidos políticos... Bueno, pero Lavaña también participó de ese escenario. No vamos a hacer una discusión dentro de un partido político. Terminó siendo una cuestión de nombres más que una cuestión de coincidencia de ideas dentro de Alternativa. La Alternativa Federal tenía a Juan Manuel Urtubey, estaba rondando Roberto Lavaña, y seguimos ahí. Lo cierto es que Pichetto se fue con Macri y Sergio se fue con el kirchnerismo. Con lo cual, el espacio de la oposición republicano justamente es el que encabeza Roberto Lavaña.